La dispersión es un tema recurrente en la política vasca, ocupa declaraciones de partidos, de dirigentes políticos, etc. Hoy nos hemos querido acercar a la dispersión para saber cuál es la dimensión del dolor que genera. Para ello estamos aquí en la chantrea donde hay 11 presos. Hemos hablado con varias familias de estos presos y nos están contando cuál es la dificultad que tienen para ver a sus familiares. Hace seis meses acudimos a la cárcel de Iruña con Mila para hablar del caso de Miquel Izpura. Es un preso de la chantrea encarcelado en Murcia y por diversos problemas de salud de varias personas de su familia lo tenían realmente difícil para desplazarse hasta Murcia. Hablábamos en aquel vídeo de familias luchando por verse y muchos nos tememos que a día de hoy, seis meses después, la vuestra es una familia que sigue luchando por verse. Sí, por desgracia sí, por vernos los que quedamos porque en este transcurso de los seis meses ha muerto el hermano de Miquel. Nos concedieron dos o tres lados. El primero porque estaba yo convaleciente de un cáncer. Llevábamos ya nueve meses sin vernos. Entonces lo subieron. Estaba también el hermano con un cáncer en estadio avanzado. Miquel estuvo una semana en Iruña. Su hermano casi no le pudo ver diez minutos. Lo volvieron a bajar y volvimos a solicitar otro permiso para que pudiera despedirse con su hermano. Lo volvieron a subir a los meses y estuvo en casa de su hermano una hora y media. Pensábamos que podría ser un poquito más largo en el tiempo, que podrían estar más veces ellos y fue imposible. O sea, tuvo esa visita, estuvo una semana en la cárcel y se lo volvieron a llevar y después murió su hermano. Yo en estos seis meses he tenido dos operaciones más. Cada vez que me operan, pues necesito un mes, mes y medio de recuperación. Son muchos kilómetros para viajar ya y pues eso, todavía estoy convaleciente de las diferentes operaciones. Entonces pues cada operación me supone como mínimo dos meses que no puedo viajar, que no podemos vernos. Por ejemplo, en el último año, ¿cuántas veces has podido estar con tu pareja? Bueno, en el último año, ocho veces, contando las veces que le trasladaron a Iruña. También vemos muchos casos en el barrio de familias con padres y madres con edad avanzada que tampoco pueden visitar a sus hijos. O sea, lo que os ha pasado a vosotros es una situación bastante general aquí en la chantrea, ¿no? Bueno, el 50% de los familiares de la chantrea tenemos dificultades serias, muy serias dificultades para poder verlo. De hecho, o sea, hay muchos familiares que ya no pueden ver a sus familiares por motivos de edad y por motivos de enfermedad. Y seguimos la ronda por la chantrea y aquí estamos con Elvira y con Pachi. Su hijo también está preso, en este caso en Huelva. Y bueno, pues sois otra familia que semana a semana lucha por verse. Pues sí, semana a semana tenemos que hacer el esfuerzo de bajar a verle, pues porque está a muchos kilómetros, somos ya mayores, tenemos mucha dificultad para hacer los viajes tan largos, pero no nos queda otra más que bajar a verles. Llevo un año que no puedo bajar a verle porque antes bajaba, pero muy mal, ya me cansaba mucho. Me tenían que dejar en el hotel hasta la misma puerta. Luego llegaba allí y me tenían que sacaban así a ruedas para entrar por la cárcel. O sea, muy mal, muy mal, muy mal. Sí, además el oxígeno me hubo las 24 horas del día. Se quedó muy mal. Aquí hay una historia muy bonita porque Pachi no podía bajar hasta Huelva porque necesitaba una máquina. Una máquina de oxígeno y la solidaridad del barrio hizo que la pudiéramos comprar porque era muy cara, valía 4.900 euros en su tiempo. Así estuvo bajando pues dos años o así con la máquina, pero ahora ya ni con la máquina no puede bajar. No hay derecho, no hay ley, no hay nada. Este país no va más. Esto no va más. Aquí no castigan al preso, castigan a la familia, a los padres, a los amigos, a las amigas. O sea, es que esto es unos canallas. La situación es desde luego muy dura para vuestra familia, pero ¿cómo lo está viviendo el preso? ¿Cómo está viviendo Pachi esta imposibilidad o este sufrimiento vuestro? Hombre, pues al final a él también le crea pues ansiedad, le crea malestar porque claro, él ve que cada vez estamos más mayores. Su padre no sé cuándo lo podrá ver. Y entonces eso genera. A él concretamente ya ha tenido dos episodios de caérsele mucho el pelo a trozos. Entonces eso es por los nervios, por la... Aunque él dice que lo lleva bien, que lo lleva bien, pero por dentro... ¿De dónde sacáis fuerzas para mantener este tesoro en esta lucha? Pues las fuerzas que te da el ver a un hijo. Es que si no, no podrías. Estás pensando en que vienes del viaje y ya tienes que estar pensando en que te tienes que poner fuerte para hacer el siguiente viaje. Al final te ves mermada, te ves cada vez con menos fuerza para... Pero no queda otra más que coger fuerza ese día y bajar. Bajar y poderlo abrazar. ¿Tienes esperanza en que esto va a cambiar pronto? Tendrían que cambiar mucho las cosas. Hacer mucho más fuerza a la gente en la calle. Sabemos que sí, que está la gente ahí apoyando, pero no ha habido movimiento. No ha habido movimiento en la calle. Y eso se nota ahora en la situación de los presos dentro. Pues nada, aquí con la visítica. La visita de Ahocha. Sí. Y yo también. Y la Mila. Y la Mila. Sí. Sí. Bien. Sí. Ah, vale, vale. Te va a ganar Irujo. Sí. Dice que va a ganar Irujo. Dentro. Vale. ¡Fuerza, Cachi! Y seguimos nuestro recorrido por la chantrea y ahora hemos venido a estar con Modesta. Modesta tiene dos hijos presos en Puerto de Santa María y en Nocaña. Y la pregunta que estamos haciendo hoy a los familiares del barrio. ¿Cómo es la lucha de vuestra familia por ver a vuestros hijos? Muy duro porque... Y además en mi caso me tuve que pegar año y medio sin poder bajar porque me tuvieron que operar de la columna en 14 meses dos veces. Tiene la suerte de que tiene hermanas, amigos y todo que nos ayudan a ello. Y kilómetros. En este caso yo cuando bajo donde yo se va, pues salgo un viernes a las cinco y media de casa, vamos hasta Lopidana, cogemos el autobús, tenemos que recorrer 1.100 kilómetros para bajar a Puerto, estar allí todo el día, salimos de allí igual a las 10 de la noche y vuelta otra vez hasta Lopidana. De Lopidana cogemos el coche y a casa. Pues con Iñaki, a la par de que es más cerca, que es entre comillas, pues ahí tenemos que bajar en coche. Nuria tiene el problema de la nena, Eider, que no aguanta el coche, tienen que salir igual a las dos de la madrugada para que la nena vaya dormida, porque si no se pega el viaje llorando. Es una odisea bajar a ver a los hijos. Y seguro que muchas veces te habrás imaginado cómo sería la vida de tu familia sin la dispersión. ¿Cómo sería? Pues más, sería más cómoda. Les importa un comino el sufrimiento de presos familiares, amigos y de los niños que bajan a, que no quieren perder el contacto con sus tíos, con sus aitas, con todo. Porque a mis tres nietos les cuesta un sufrimiento bajar a Ocaña. Y cuando bajan a Puerto, pues todavía más, doblado. Y seguimos nuestra ronda por la chantrea. En esta ocasión estamos con Emilio y con Socorro. Bueno, cuéntanos, Emilio, ¿cómo es la lucha de vuestra familia por ver a Chuma? Pues bueno, pues muy triste. Ha sido desde el primer momento triste. Hemos hecho todo lo que hemos podido. Hemos estado viajando a Francia años. Cuando lo pasaron, pues primeramente estuvo en Madrid. Luego lo llevaron a Castellón. Ya lleva una cuadrilla de años también. Pero claro, todo se va agotando porque ya la esposa no puede. Yo, claro, yo también ya voy a cumplir pronto 94 años. Y no tenemos edad para salvación en esos viajes. ¿Cuántos años ya de batallando con la dispersión? Pues 32, que se dice pronto. Hemos luchado y seguiremos luchando por ellos. Y no hay otra. Hasta que esta gente queda, mandamos un escrito con los males de la esposa, los males míos, las edades. Y contestaron que, como dicen que estén donde estén, los van a visitar. Pues ya están bien aquí. Y por lo menos queremos que los traigan aquí, a Pampluna, para poder visitarlos los padres. ¿No? Porque ya con los años que tenemos, cada vez pues estamos peor para hacer esos viajes. La última vez... Hace casi un año. Sí. ¿Casi un año? En febrero del año pasado. El 36. Que los hemos pasado también mal. Pero se ha ido olvidando, ¿no? Aunque te quede ese recuerdo. No les han castigado a nadie de los que hicieron todos los asesinatos que pudieron. Porque aquí en Navarra, que no hubo guerra, pues fíjate la cantidad de gente que hay por las cunetas y tal. Bueno, a esos está bien que se les perdone. No quieren saber nada, no quieren recordarlo. Y a estos otros... Y nos contabas también que todo es un poco más fácil gracias a la solidaridad de la gente o en eso estoy sumamente agradecido. No se olvidan de nosotros todavía. En todos los años nos han olvidado. Y en eso estoy sumamente agradecido que conste porque eso es una verdad y una realidad. Mila, ¿estás de acuerdo, no? Con lo que está diciendo Emilio. Totalmente de acuerdo. Somos, creo que, los viejos del barrio. Llevamos ya 32 años en esta historia. Y como decía Emilio, sí que hemos recibido el apoyo de mucha, mucha, mucha gente de la chantrea, incluso de gente que políticamente no tiene nada que ver con nosotros, pero que saben y están viendo la realidad que estamos viviendo y se están haciendo cruces. Viendo, pues eso, que no puedes viajar por las diferentes causas que hemos estado viendo hoy y el barrio está aquí. O sea, tenemos la gran suerte de vivir en un barrio trabajador y luchador como es la chantrea y solidario, sobre todo solidario. Se conseguirá. Lo que pasa es que se está haciendo demasiado largo, pero se conseguirá. Aquí a cabezas duro no nos van a ganar. ¡Gracias!